¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Pacify y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo de nuevo la misión muñecas. Como ya sabéis os traje dos episodios de Pacify, en el primero intentamos la misión muñecas que es la original del juego y en la segunda intentamos la granja que es un nivel que se metió más adelante en una actualización. Y en esta ocasión volvemos a intentar las muñecas, como digo, y se da de lujo, de hecho completamos la misión de las muñecas en Pacify. Bueno, no os quiero contar mucho para no espoilearos acerca del vídeo que vais a ver ahora mismo, pero es un poquito extraño el final. O sea, no sé, muy raro. Os invito a que lo veáis y a que saquéis vuestras propias conclusiones y a ver qué pensáis sobre este final, porque la verdad que yo no lo he entendido mucho. No sé, os lo dejo ver para no espoilearos, como digo, y ya me contaréis qué os ha parecido a vosotros. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Pacify, episodio 3, espero que os guste. Ahora eres un señor, ¿qué coño? A ver, mírame. ¡Hostia, estás mazado, eh! ¿Quieres rollo? No, gracias. A ver, tenemos que organizarnos... Para dentro de la casa. ¡Vale, llevo madera! Vale, yo voy a coger. Aquí hay una muñeca mala. Ah, sí, pero ¿por qué salen ya? ¿Qué coño? No lo sé, pero ya la tengo. A ver si encuentro yo otra, espérate. No sé dónde está la subida, me he perdido. Aquí, aquí, la encontré. A ver si me ves. Tengo una llave. Llave del salón. ¿What? Escúchame, ha pasado una cosa muy rara, eh. Hostia, es que susto me has dado. Se abre y se cierra esta puerta, macho, ¿por qué? Sí. Eh, la niña. ¿Tú crees que está ahí dentro? Tengo una muñeca buena. Voy. Tengo la del salón. Qué mal se le oye, no sé por qué. No sé por qué, pero te oigo mal. Tengo una llave que va por aquí, pero no sé dónde. ¿Has abierto a las niñas o las muñecas? No, no. No, no, si no tengo la llave del ático. O sea, no, no. Tampoco veo, tampoco veo. Las oigo. A la niña tampoco la veo, eh. A ver. Ya tampoco. Es una muñeca buena. La llave del salón ha de estar arriba, yo creo, ¿no? La del salón, no sé, macho. Pero esa llave sí la tengo. Abre ahí. ¿Dónde? Es esta, la del salón. O sea, es esa puerta. No se abre nada, macho. What the fuck. Ay, qué susto me ha dado. Toma, pa' ti. Muñequita pa' ella. Qué susto me ha dado. Estoy buscando llaves o algo. Una niña todavía está tranquila. Llave del dormitorio. What the fuck. ¡Que viene, que viene! No sé dónde está. Está aquí, eh. La oigo, sí, sí. No. A ver si me cruzo con ella. Le intento dar la muñeca. Apacíuala, logro. Ala. Te he dado más por culo. Ja, ja, ja. Me descojono. Escucho un montón de niñas a andar. Bueno, niñas. Lo que sea, muñecas. Impresivo. Impresivo. Dime. El LWix ahora es un survivor. Pues muchísimas gracias, LLWix. Y bienvenido o bienvenida. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No encuentro ni una llave, macho. No sé dónde coño están las llaves, pero no encuentro ni una. El ángel lo ha cogido. ¿Qué ángel? Para convertirnos, volvernos a la vida. Eso es en el de la granja, cabrón. Pero aquí también hay. No, aquí era quemar el fuego, ¿no te acuerdas? La acabo de ver. La acabo de ver. ¿Dónde estás? Estoy por abajo, pero es que no encuentro ni una llave, macho. Es que se enfada sola. Claro, se enfada porque tardamos mucho. Pero no encontrar ni una de las llaves ya me parece raro, ¿eh? A mí también. Es que encontró la del salón que estaba en el sótano. ¿Qué viene? La he encontrado. ¿Qué viene? La he visto por arriba, la estoy viendo por arriba. No, no. A la tipa. O sea, que estaba ahí quieta, vale. Se pira. No hay ni una llave, tío. ¿Dónde coño están? Hola. O sea, con cerrar puertas, ¿eh? La he calmado, la he calmado. Pero sí, de cabrea. La he calmado. Le acabo de dar una muñequita. Ah, sí, ya la veo. Hola, niña. ¿Dónde estás? No sé, macho, buscando llaves, pero es que es muy raro esto. Mira, aquí tengo una. ¿Cuál? La del dormitorio. ¿Dónde la has cogido? De aquí, donde las escaleras. WTF. Voy para arriba. Llave del dormitorio. Sí, porque es por aquí. Una puerta abierta. Aquí hay otra llave. Yo tengo la llave del ático. Vale, pues habrá que subir. Y aquí hay una muñeca buena. Tengo, tengo una. Aquí hay otra muñeca buena. Vamos para el ático. Sí, sí, sí. Voy. Sí, buena. Sí, buena. Abro, ¿eh? Hola, muñecas. Vale, tengo una, ¿eh? Vale, y yo ya tengo la llave del sótano. Vamos. Vale. Chaval. Ay, qué susto. Qué susto me ha dado la niña. Hostias. ¡Qué viene, qué viene! Cuidado, cuidado. Tengo otra muñeca encima. A correr como unos cabrones. Ay, ya tengo una mala. Yo me ha parecido ver una por aquí, por el sótano, pero no sé dónde se ha metido, macho. Quema otra, ¿eh? Quema, quémala. Estoy mirando a ver si encuentro alguna por aquí. Guau, está muy enfadada, ¿eh? Joder, tío. Ahora no encuentro en el sótano ni una. Quema otra. Quema, quema. Yo estoy a ver si encuentro alguna, pero no hay manera. Pues nada, me subo, entonces. Calla, 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 calla. La he visto arriba, ¿eh? Cuidado, que creo que baja. Cuidado, que creo que baja. Ay, qué miedo. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Socorro. Y quema otra. Joder, pero cuántas llevas quemando, coño. Yo qué sé. Cago en Dios, cuando quiero encontrar yo una ya has quemado todas. ¡Que viene! Cuidado, cuidado. ¡Ah! ¿Está pillado? ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Te enciendo la caldera! ¡Cade puta! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Cade puta! ¡Suéltale! ¡Vente, vente, cabeza! ¡Mis llaves ahí! ¡Corre, aprovecha, corre! ¡Bien! Coge madera que hay por aquí, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Tengo muñeca! ¡Hola! Vale, espera, no la quemes. Espérate que encuentres madera. Vale, tengo yo, ¿eh? De todas formas, para quemar una y así voy buscando otra. A ver si encontramos... ¿Cuántas quedan? La quemo y lo miramos. Mira, llevo... Tengo la llave principal. Ya, ya. Esa te abre la puerta grande de la entrada. ¿Y para qué? ¡Chacho, chacho, chacho! ¡Cuidado, cuidado! ¿Cuántas? Quedan tres. ¡Uy, qué susto! Me ha dado la puta mierda de que abran la puerta así de rápido, cabrón. ¡Cuidado, que me engancha! ¡Uy, casi me coge! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, cabeza! ¡Cuidado, cuidado! Voy para arriba. Para arriba, para arriba. Sube, sube. Voy yo también. Mira a ver si encontramos una muñeca de estas. Tengo una buena, tengo una buena. Pues a calmarla. Mira, una mala tengo. Vale. Cálmala, por Dios. La calmé, la calmé, la calmé. ¡Corre, corre! ¿Ahora? Pac, no tengo ninguna llave de nada, macho. Todas las puertas se me pillan cerradas. Muñeca, de las malas, por favor. Joder, tío. Es que se enfada muy rápido. Estoy por fuera. A ver si por aquí hay alguna. Pues puede ser, que por ahí yo no he salido para comprobarlo. Y luego hay que coger a la DJ y meterla en la furgoneta, tú. Pero cogerla, ¿cómo? ¿La has oído? ¿Cómo se coge? Luego, cuando tengamos todas las muñecas, la tenemos que atraer a la furgoneta. ¿En serio? Sí. Pues qué puto mal rollo. Vamos para adentro. ¿Te has recorrido todo el exterior y no has visto nada? Sí. Nada de nada. Pues nada, voy para allá. ¡Mira, una muñeca buena! Cógelo, por si acaso. ¿Dónde estás? ¿Qué coño? Estoy en un patio trasero, Cabeza. Nunca había salido aquí, ¿eh? Está abajo, la cerda. Ven. Cuidado, cuidado. Voy, voy. ¿Te ha cogido? Ya está. Lo he calmado, lo he calmado. Vale, vale. Vamos para arriba, que aquí no hay nada, ¿eh? Yo creo. Aquí no hay nada. Abajo no hay nada. Tienen que estar por arriba. ¿Cabeza? Estoy aquí, detrás tuya. Detrás tuya, detrás tuya. ¿Dónde estás? ¡Colbras! ¡Que baja, que baja! ¡Hala, vámonos! ¡Corre! Voy para arriba, voy para lático, a ver. Voy contigo, espera. Vamos juntos. Sí, 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 sí. ¡Hostias! Está pillado. No, acaba de bajar delante de mi cara. ¡Que viene, que viene! No. La tengo detrás. Ah, no, 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 no. Soy yo, cógela. Tengo muñeca buena. Bueno, aquí no hay nada. ¿Dónde están las muñecas malas, tío? ¿Qué cojones? ¡Mira! Muñeca, muñeca, tengo mala. Coge la buena, cógela. Nos falta una de las malas, ¿eh? Hombre, si encontramos... Si la encontramos... Sí, sí, ya nos llevaríamos las dos, claro. ¿Dónde estará la muñeca mala que falte? ¡Eh! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Vamos, vamos para abajo! ¡Corre, corre! Te sigo, cabeza. No sé cómo me he librado. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Me meto aquí, que se queda como medio bugueada. ¡Está enfadadísima! Este grito no lo había escuchado antes. Ni yo, ni yo. ¡Por Dios, por Dios! ¡Quemada, quemada! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué cojones! Pues hay que salir. Ve tú primero. Pase, pase. ¡What the fuck! ¡Hey! ¡La frontera se abrió! ¡Se acaban de abrir las puertas! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, ahí! ¡Corre, cagando, hostias! Vale, estoy fuera, estoy fuera. Y yo, y yo. Voy, 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 voy. ¡Hostia, qué mal rollo ha dado ese grito, eh! Y ahora qué? Ah, que hay que coger a la niña. Hay que darle un clic a la furgoneta, eh. ¿No? No, hay que ir a por la niña. Hay que ir a por la niña. Hay que coger a la niña. Vale, 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 vale. Quería ver eso, quería verlo. ¿Y dónde está la niña? Pues no, pues habrá que buscarla. ¿Hay que llevarse una muñeca buena o algo? Para relajarla y podernosla llevar. No lo sé. ¿Buscamos una por si acaso? Por si acaso, sí. Lo veo. A ver, a ver. Arriba, donde he cogido la otra. Vale, vale, sí. A ver, ¿dónde estaba? Detrás de un biombo, creo. No. Ah, ¿no? No la veo, no. ¿Qué cojones, tío? Igual ni hay, eh. Aquí hay una. Ya la tengo. Bien, 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 bien. Vale, ¿y la niña? Es que no sé dónde. Aquí hay más, aquí hay, aquí hay más. Oye, esta habitación, what? Ya. No me suena. ¿Dónde está la niña? ¿Qué cojones? Está, estará en el sótano. Pues igual hay alguna habitación por ahí, vamos a ver. Claro que todo. Está todo abierto, está todo. Dulce niña. ¿Te has dado cuenta que está todo abierto? ¿Te has dado cuenta? Claro, claro. Está muy bien. Creo que puede estar en el ático también, en la habitación de las muñecas, ¿no? Puede ser. Estoy aquí. Estoy aquí donde se queman. Voy a asomarme, a ver. No, aquí en la habitación del ático no está, macho. Está su camita, pero ya no. Qué raro, ¿dónde está la niña, tío? Igual ha perdido su poder y ya no quiere saber nada de nosotros. Pero igual no, seguro. Es una interesada. Niña, no me toques el cojón. What the fuck, ¿qué es esto? ¿El qué? No, no, no hay nada. Estoy debajo de unas escaleras, que hay una puerta, pero no hay nada. Hay cajas y ya está. Cabrón, qué susto me has dado. ¿Qué? Quieto, busca a la niña, coño. Estoy en ello. Pero no pongas esa voz, cabrón. Oni-chan. Llámete curaza, ¿eh? Dominando todo fondo de bikini porque soy un cacahuate. La tengo a la niña, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Filipollas. ¿Dónde? Está aquí, donde hay una mesa de comedor. Es que no sé cómo explicártelo. Ay. Mira, vente aquí a la zona central, donde están las escaleras. Corre. Voy. Pero quítate esa voz, que esto es serio. Venga, que vamos a llevárnosla. Quítate esa voz. Sí, espera, voy. Pero ponte esa voz normal, gilipollas. Es que en esta cueva nadie viene hasta el paro. Venga, va. Vamos a llevar la niña. Mírala. Ahí está desmayado. La tengo. Vámonos, vámonos. Se la ve el chumino. ¿Qué dice? ¡Ah! Ahí va, la tenías que haber cogido tú, para haberla visto, en plan, a ver cómo es. A la G, pulsa la G. No, no, no me deja soltarla, eh. Ahora, vámonos con la niña. Unos fenómenos o no. ¡Ole! ¡Hala! ¡Pasa algo! ¡Prisión! Gana con amigos. Quería ver lo que hicimos con ella. ¡Ole! Es muy poderosa. ¡Qué susto! ¡Me he asustado! ¿Qué entiendes? ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Y ya está? ¡Directamente ahí se terminó! ¡Sí! ¡Bueno! Oye, creo que tiene conexión con Emily Wands2Play, ¿eh? ¿En serio? Sí, porque ha dicho... Puedes ir... Ha dicho, puedes ir a la siguiente misión. Hay un repartidor de pizza que tuvo problemas en la casa de los no sé qué. Y justamente es un repartidor de pizza, el del Emily. ¿En serio? ¡Que se me quema la almóndiga! ¡No sé! ¡Ya está! ¡Qué poca cosa! ¡Estoy como mareado! ¡No te mares! ¡Vale! ¡Escucha! ¡Dime! ¡Qué gilipollas eres! ¡Sí! ¡Que ya está! ¡Ya no hay nada más que hacer! ¡Pues vaya mierda, ¿no? ¡La granja! ¡Sí! ¡Pero coño! ¡La granja! ¡Pero en las muñecas! ¿Qué haces? ¡Esto y ya está! ¡Ya se acabó! ¡No tiene nada más! ¡Básicamente! ¡Muy bien, Babuni! ¡Ay, qué chaval más tonto! ¡Qué chaval más tonto! ¡Hola! Y poco más, gente. ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver que hemos conseguido todas las muñecas después de dar más vueltas de la cuenta, yo creo, porque nos ha costado mucho encontrar llaves. Incluso hay muñecas que hemos tardado mucho en encontrarlas. Y finalmente hemos conseguido llevar a la niña a la furgoneta, como habéis visto. Nos han contado las movidas. Creo que este juego, por lo menos esta historia, tiene relación con Emily Wants to Play porque ya habéis visto al final que habla de que la familia de los Wither fueron hallados muertos en su casa por un repartidor de pizza. Mucha coincidencia que en ese juego también sean muñecos, lo que son los enemigos a los que nos enfrentamos, enemigos, entre comillas, el repartidor de pizza, la familia... No sé, yo creo que tiene que tener algún tipo de relación, pero no consigo concordar de qué manera. Supongo que tendré que investigar un poquito más sobre la historia para ver de qué manera están relacionados la historia de este juego con Emily Wants to Play en caso de que no esté equivocado, que es posible que sí y que sea a mi mente, pero lo del repartidor de pizza, lo de la... lo de la casa, la familia de los Wither, que si también son muñecos, la niña estaba como medio poseída... Algo raro hay ahí y no sé, tendré que informarme bien. Pero bueno, gente, ya habéis visto que se ha dado super nice, que no he muerto ni una sola vez. De hecho, Kazma ha muerto una y ya está, se nos ha dado muy, pero que muy bien. Y nada, gente, poquita cosa más que deciros. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y nada, le daremos a la granja en un futuro a ver si podemos también completar ese nivel para ver lo que pasa y para ver cuál es el final. Poco más, gente, espero que os haya gustado y cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidriete, chavaletes, coguitas.